Hemos tenido bastante suba en lo que es con respecto a la materia prima. O sea, la harina no se termina de estabilizar, no tenemos nuevos precios. O sea que siempre, toda la semana van subiendo tanto la harina como la grasa. Y bueno, ahora se nos implementó el tema salarial también. Entonces es un vaivén de precios. La verdad que no podemos establecer bien un precio final. El kilo de pan, creo que yo te mandé ese ticket, está a 103 pesos el kilo de pan. Estamos hablando de pan común, ¿no? Ahora si hablamos de especialidades y otras cosas más, imagínate que son por lo menos 100 pesos más. La sensación que tenemos nosotros es poder mantenerlo, aunque sea. Poder mantenerlo porque con este precio, con esta suba, está medio complicado. Poder mantener una infraestructura con respecto a los aportes, la contribución y lo que es luz, gas, está todo vidrioso. No sabemos qué hacer. Y desde luego que si tenemos que subir, la producción seguro que va a bajar. Y los empleados es lo que nos aflige.